Ok, este archivo después le paso entonces. El nombre genérico a lo que vamos a ver ahora se llama registros. Y registro está en el tema de algoritmos o en otros lenguajes. En otros lenguajes le llaman registros. Entonces, ¿cómo se forma un registro? Los registros tienen un nombre que identifica a todo el registro. Yo en este caso, si yo voy a hacer un registro de personas, en este caso se llama personas. Y este es el nombre del registro. Y el registro se compone de datos. Y en este caso ven que tiene nombre, estado civil, edad, fecha de nacimiento, cero y la identidad. ¿Está bien? Y cada nombre que ustedes le dan tiene un tipo de datos. En este caso, nombre es de tipo cadena, estado de civil es de tipo cadena, edad es de tipo entero, fecha de nacimiento es cadena y cero y la identidad es cadena. Entonces, acá tienen las definiciones de las variables, cómo va a ser esa estructura. Y cada una de las variables que van a tener con su tipo de datos. Entonces, se forma de esa parte. Entonces, a esto se le llama un registro. Que tiene un nombre y luego tienen los tipos de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Y como dice acá, en los lenguajes se define de tipo registro. Los tipos de datos pueden ser estructurados. En este caso, son simples o no. Y pueden tener esta forma. Números, letras, verdadero o falso. O combinaciones de tipo de datos y vectores. Nuestros algoritmos que nosotros llegamos a hacer, no estábamos manejando con las matrices. Pero, ¿cuál es el problema de las matrices? El problema de las matrices es que es de un solo tipo de datos. Es decir, que solamente puede tener de tipo enteros. Y todos los campos que continúan después son de enteros. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren tener nombre y nacionalidad, por ejemplo? No van a poder tener ese en una estructura de tipo matriz de forma directa, si no forman un registro. Entonces, estos son como si fueran las columnas de una matriz. Pero, ya les permite trabajar directamente con los nombres y tipos de datos diferentes. ¿Qué aporta tener una definición de tipo de datos? Nos da mayor claridad de qué es lo que vamos a usar. Aumenta el significado semántico del código porque se entiende más. Y simplifica la declaración de variables porque si no, usted tiene que definir variables para cada cosa o vectores para cada cosa. Entonces, se va a simplificar lo que van a necesitar. Se puede usar type def, que es lo que viene justo ahí en la pantalla de su dato. Y define un nuevo nombre para un tipo de datos. El nombre original sigue siendo válido. Entonces, type def es como darle un alias a un tipo de datos. Type def tipo y nuevo nombre. En este caso, yo voy a definir un tipo de datos que se va a llamar positivo, que es un alias de entero. Type def, int positivo. Y así sucesivamente. Acá tienen ejemplos de cómo se puede crear alias de eso. Y cuando van a definir, escriben la palabra type def, int positivo, ya es un alias. Type def, int negativo, es un alias. Y cuando van a usar sus variables, ya no van a escribir int, sino directamente van a llamar positivo, espacio, ab. Entonces, positivo ya va a ser su tipo de datos. Alias que le pueden dar a su tipo de datos. Entonces, ahí se pueden crear diferentes tipos de datos que no estaban previstos anteriormente. Pueden crear sus propios tipos de datos. Una definición de eso. Bueno, vamos al concepto de estructura. Entonces, una estructura puede verse como una colección de variables que se referencia bajo un nombre de común. Cada una de estas variables se denomina miembros de la estructura. Otra denominación son campos, elementos, atributos, cada elemento que va a tener esa estructura. Su definición es, la definición de esa estructura se realiza fuera de cualquier función. Generalmente en la parte superior de ese archivo. Que es la parte antes de escribir el código. Para definir una estructura, requerimos que tenga un nombre, una lista de sus elementos o miembros. Entonces, tiene un nombre y un tipo de datos asociados. Y esta es la forma como nosotros tenemos que declarar nuestra estructura. Para el examen yo les voy a facilitar ya la estructura. Y ya les voy a pasar con los datos precargados. Lo que van a hacer es directamente el algoritmo. Entonces, ya les voy a facilitar la estructura. Pero acá lo importante es entender cómo se forma esta estructura. Para crear una estructura... No, la voy a pasar después. Para crear una estructura entonces nosotros necesitamos crear mediante esta palabra reservada que significa estructura. Y después le dan un nombre a esa estructura. Le dan un nombre a esa estructura. Abren aquí llave y luego cuando termina van a cerrar. Y aquí en la lista de miembros le dan los elementos que tienen que tener. Las columnas que van a tener. INT, miembro 1, de tipo entero. CHAR, miembro 2 y DOBLA. Y cualquier tipo de datos que ustedes quieran definir. Imagínense una estructura de un alumno de una universidad. ¿Qué datos tienen que tener? Vamos a crear una estructura que sea alumno de una universidad. ¿Qué datos les parece que tienen que tener? Tienen que tener el nombre. Y vamos a darle que ese tipo de datos sea un string. ¿Está bien? Después, no sé si usan matrícula. Matrícula que en este caso de acá de la universidad es el número de cédula. Puede ser matrícula. En otras universidades puede ser que tenga un número de matrícula. Y después tenga aparte el número de cédula. Las matrículas generalmente son alfanuméricas. Y entonces son de caracteres. Porque puede tener, si es de informática puede tener INF y después unos numeritos. ¿Verdad? Y si es de electrónica va a tener, no sé cómo son las siglas de electrónica. Entonces, tienen esas primeras letras y luego lo que le continúa. Si es de mecatrónica y eso. Bueno, entonces aquí ustedes definen cada columna con su tipo de datos. Y después de definir esta lista de miembros, opcionalmente ya pueden declarar sus variables. Esta estructura es como un mapa. Esa estructura es como un mapa. Y después a partir de ese mapa usted tiene que declarar sus variables. Se puede declarar las variables así como usted declara las variables ahí abajo. INT igual a código, por ejemplo, o nombre. Y opcionalmente ya pueden declarar sus variables aquí. Opcionalmente. Por simplicidad, no conviene colocar aquí. Por simplicidad. Porque es un poquito más complicado. Conviene definir toda la estructura y la variable mucho más abajo. Con respecto a esto. Este es opcional. Se puede crear opcionalmente una variable de tipo registro, incluso sin nombre único. Y también se puede crear un struct sin este nombre que está acá. Pero colocar este nombre que viene aquí. Yo les muestro cómo son las formas. Y vamos a quedarnos con la forma más fácil. Ahora, porque no ponerle un nombre aquí es un poco complicado. Y declarar acá es un poco complicado. Pero como el lenguaje ese es tan compacto. Entonces le permite a ustedes eliminar este que está acá. Y quedarse con el nombre de la variable que está acá. O colocar este nombre que está acá. Y también colocar los nombres de variables aquí. Pero como vamos a ver los ejemplos, vamos a hacer de la forma más fácil. Acá tienen ejemplos cómo se hace. Nombre estructura, nombre variable. Esa es la forma más fácil de hacer. Esta es la que yo recomiendo que usemos. Estructura, crean su estructura, cargan los tipos de datos que quieren cargar acá. Y acá, struct, mi estructura. Y acá van a declarar sus variables. Entonces, dos variables del tipo mi estructura que está acá. Mi estructura uno, mi estructura dos. Son variables de este tipo de datos. Estructura. Las operaciones que se pueden hacer con la estructura es con un punto. Entonces, si yo defino un variable que se llama alumnos. Voy a poner alumnos punto para referirme a sus miembros, a sus elementos. Entonces, alumnos punto nombre, alumnos punto, cero identidad, alumnos punto matrícula. Esa es la forma por eso se usa con este operador. Aquí ven. Define una estructura que tiene miembro uno, miembro dos y miembro tres. Si yo quiero referirme a ese miembro, entonces pongo el nombre de la estructura, punto, pongo el miembro y le cargo los datos. Debo, cargo los datos. Y ahí ven como se van cargando los datos. Después también inclusive se puede tener punteros. Punteros a esa estructura. No vamos a entrar acá, pero sí les quiero mostrar algo muy interesante. Que probablemente encuentren en otros lenguajes. Voy a saltar esta parte de punteros porque no vamos a dar. Pero sí quiero que se fijen en algo que está mucho más adelante. Creo que estaba por acá. Vamos a ver si está. En algún momento van a dar lenguajes como PHP, ¿está bien? O lenguajes como el que yo veo que tiene esta estructura de PHP. Cuando ustedes crean una estructura en PHP, ahí tienen la misma estructura del lenguaje C en PHP. Y en vez de referirse al punto, tienen este que está acá. Que es una flechita. Y se asigna de esta forma. Esta es la estructura de datos. Una flechita y su miembro. ¿Está bien? Les muestro ahora porque en algún momento puede ser que toquen PHP. Bueno. Entonces, sepan que es una estructura que está referenciada. En vez del punto tradicional que usan en el lenguaje C. Esta es la forma como el lenguaje C coloca. Entonces, esta es la estructura. Esta es la estructura. Y este es su miembro. ¿Está? Así. Y en lenguajes como PHP tienen la estructura acá. Y este es su miembro. Ok. ¿Se van a recordar? Eso cuando vean eso en algún segmento. O le tengo que trabajar en alguna cosa. Entonces, generalmente está referido a lenguaje orientado a objetos. Por eso creo que tiene esa función. Esta forma de colocar aquí. Estructura punto miembro es en lenguaje C. Y estructura flechita es en otras lenguas. Entonces ya más o menos van a... Cuando vean eso, van a decir que es una estructura. Lo que pasa es que van a encontrarse ya con lenguajes orientados a objetos. Y los lenguajes orientados a objetos son básicamente una modificación de las estructuras. Con punteros. Pero los punteros ustedes no van a ver. Eso maneja internamente el lenguaje. Pero hace referencia a que está apuntando a... ¿Se más orientado a objetos? Les puedo traer, por ejemplo, en la próxima clase, un ejemplo de cómo se hace eso. No está dentro de nuestra materia, pero por lo menos les puedo mostrar porque después van a dar Java. Y les va a... En otras materias. En otras materias van a dar Java. Y ese ya es orientado a objetos. Solo que la orientación a objetos de lenguaje es un poquito más complicada que la definición de Java. Pero por lo menos van a tener una idea de cómo se hace. Voy a preparar un ejemplo de la extraída. Que no tiene nada que ver con las explicaciones de la materia. Pero les van a tener una idea de lo que es eso. Entonces ya saben cómo se define eso. Y hasta ahí quería con llegar con la parte de teoría. Y vamos a ver ahora la parte práctica con este ejercicio. Después les paso a este otro archivo. Vamos a hacer acá algunos ejercicios. Bueno. Dice, realice un programa en C++ que permita cargar, imprimir y calcular el importe de la estructura de tipo registro o de producto según la siguiente estructura. Ok. ¿Se acuerda que más o menos hicimos esto con las matrices? Pero acá es mucho más ordenado. Vamos a tener una estructura de productos que tiene código de producto, nombre de producto, cantidad, precio y su importe. ¿Está bien? Y esto es más o menos lo que se usa en la realidad según una estructura de tipo de datos que tengan. El código de producto es entero, el nombre del producto es string, la cantidad es entero, el precio es entero, el importe es entero. Entonces realice un programa en C++ que permita cargar, imprimir y calcular el importe de una estructura de tipo registro o struct. De tres productos según la siguiente estructura, que se llama total ticket, se llama nuestra estructura. Bueno, y vamos a crear ese tipo de registro, que es este que está acá, y vamos a crear de esta forma. Este ya les sirve a ustedes de ejemplo cómo se crea una estructura mirando el gráfico. Vamos a crear una estructura que se llama producto, así como el que está acá, y código de producto es de tipo entero, nombre del producto es de tipo string, cantidad es de tipo entero, precio es de tipo entero, y importe es de tipo entero. Todo esto termina con punto y coma, y también no se olviden de terminar con punto y coma este. Al término de la estructura entonces se termina, entonces definen la estructura que se denomina struct y el nombre de la estructura, en este caso es una estructura de tipo producto. Abren llave y colocan todos sus miembros con sus tipos de datos. Al terminar, se llaman la llave y terminan con un punto y coma, ¿está bien? Si no terminan con un punto y coma les va a dar error, entonces atiendan eso. Luego vamos a crear variables de eso, y para crear la variable de esto, se usa a partir de esta estructura que se llama producto. Y definimos esas variables, pero en vez de que sea entero, caratero, lo que sea, doble, lo que sea, entonces se llama, su variable se llama producto. Fíjense que está en color verde aquí, y aquí también está en color verde, para hacer referencia a eso. Entonces, este es el tipo de datos y este es su variable. Producto 1, producto 2, son, ¿qué son producto 1 y producto 2? Son dos variables, ¿está bien? Dos variables de esta estructura producto, dos variables. Y también pueden definir matrices o pueden definir vectores de ese tipo de datos. En este caso, estamos definiendo un vector de tres componentes de tipo producto, ¿está bien? Entonces estamos definiendo ya una mezcla con un vector. Dos variables y un vector de tipo de datos de estructura que es producto. Ahora, ¿cómo asignamos esos valores? Vamos a asignar y leer esos valores de esos registros. ¿Cómo hacemos eso? Producto 1 es de tipo producto, entonces ponemos producto 1.código y le cargamos su valor. ¿Está bien? Código, guión bajo, producto se llama. Entonces, yo te llame el código nomás acá, ok. Entonces, producto 1.código es igual a 10. Entonces, producto 1.nombre es igual a una cadena de caracteres. Y cuando quiero imprimir, voy a imprimir producto 1.nombre. O cuando quiero leer, voy a leer de esta forma. Cuando quiero hacer algún cálculo, entonces voy a hacer producto 1.import. Este es igual a producto 1.cantidad, producto 1.precia. Y ahí, los colores le sirven de referencia para cada uno de esos elementos. Y acá tienen la estructura otra vez de esto. ¿Ve esto? Como habíamos definido, como se puede definir también un vector de tipo de productos, yo también puedo precargar ya esa información así como estábamos haciendo. Y cómo voy a precargar esa información de esta forma. Productos. Productos es un vector de tres elementos. Y estos son sus tres elementos. Primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. Y abren llave y luego cierran llave con punto y coma. Para cargar sus valores, tienen que fijarse en los miembros que están definidos acá. Como código de producto, nombre de producto, cantidad, precio e importe. Entonces, el primero es el código de producto. Le separan con una coma. El segundo que ven acá es el nombre del producto. Viene con una coma, es la cantidad. Después, este es el precio. Y este otro es el importe. Y esa línea que está acá, es la primera línea de ese vector. Y separan con una coma acá. Para que después puedan definir la segunda línea de ese vector. Y luego la tercera línea de ese vector. Entonces, ahí vamos a precargar. Cuando yo quiero referirme o cambiar esos valores, entonces, en vez de que esto sea directamente así como una variable, en este caso es un vector. Y digo, productos. Y entre corchetes le paso el elemento del vector. Entonces, en este caso es uno. Y en vez de que tenga este cero, uno, en vez de que este nombre sea pexicola, voy a cambiarle por Coca-Cola. Entonces, producto uno, punto nombre, Coca-Cola. Y va a reemplazar esto que está aquí. ¿Se entiende? Esta es la componente cero de ese vector. Este que está acá. La componente cero de este vector que es esta que está acá. La componente uno, punto nombre, es igual a Coca-Cola. Entonces, acá donde dice pexi, que va a poner Coca-Cola. Eso está haciendo este que ven aquí. ¿Está bien? Y este es solamente un ejemplo cuando usan otros lenguajes que en vez de este punto pueden utilizar esta flechita. ¿Ok? Es solamente una información adicional. Bueno, entonces en este caso de punteros o otros lenguajes que utilicen una estructura tipo lenguaje C y que viene de esta forma. Para nuestro caso es directamente estos números. Bueno, y el resultado de ese algoritmo es es hacer un programa que coloque los códigos aquí y coloque los importes acá. Va a multiplicar 5 por 1000, 5000, 3 por 3000, 9000 y 2 por 2000, 4000. Y luego va a imprimir el total del ticket que es la sumatoria de ese. Y aquí tenemos el código de ese. Vamos a copiar ese. Copian esto y lo vamos a llevar a nuestro programa del lenguaje C para probar. Este sí tiene en este archivo para poder probar. archivo nuevo proyecto aplicación de consola lenguaje C++ el nombre del proyecto Estructuras y cambiamos el código. Pegamos. Bueno, voy a empezar a explicar y luego probamos para ver si funciona. Utilizamos el EoStream para el Senior Code Colocamos la librería String para manejar los tipos de datos de tipo String Usamos Using Namespace Std para el Senior Code Luego vamos a crear nuestra estructura que se llama Producto que tiene código de producto Código de producto de tipo entero Nombre de producto de tipo String Cantidad de producto de tipo entero Precio de tipo entero y Importe de tipo entero Aquí abren la llave y aquí se cierra y tienen que terminar con punto y coma para que no le genere aquí ya crean ustedes un mapa una estructura algo mental Las estructuras no existen dentro del lenguaje solo es en una composición que arma el lenguaje para que él después pueda internamente armar todo eso Lo que sí existen son las variables que ustedes van a crear a partir de esa estructura Entonces es un modelo lo que ustedes definen cuando crean una estructura Este cuando ustedes crean una estructura no se crea una variable ¿Se entiende eso? Eso no ocupa ninguna no ocupa un lugar en la memoria de la computadora solo cuando se declaran estas variables Definimos una variable que se va a llamar total ticket y vamos a crear un vector Aquí sí se crea un espacio de memoria Cuando nos ponemos tipo de datos producto y un vector de tres componentes que se llama productos Ahí sí se crea un espacio de memoria Ahí recién se crea un espacio de memoria Entonces vamos a crear una su nombre dice crear un arreglo de productos con espacio para tres elementos Ahí recién se crea un espacio de memoria Creamos y precargamos los datos Creamos y precargamos los datos Entonces código producto uno nombre del producto sandwich la cantidad de cinco y su precio es mil Y este va a ser el importe Ponemos cero para después calcular La segunda línea de ese vector es su código de producto que es dos su nombre de producto que es empanada la cantidad que es tres y su precio que es tres mil Y acá va a ir el importe de ese El otro va a ser tres su código El nombre del producto va a ser Panchos La cantidad que es dos y este va a ser su precio Y nuestro algoritmo lo que tiene que hacer es multiplicar este cinco por mil y poner aquí Entonces en eso va a consistir el algoritmo Acá imprime la cabecera entonces imprime el código nombre cantidad precio importe Imprime la cabecera y luego recorremos desde cero hasta tres que va desde cero hasta dos entonces va a cero uno y dos Productos Subi que es el subíndice que en este caso es cero punto importe es producto subí punto cantidad por productos subí punto precio ¿Ok? Eso es lo que lo que hace esto Esa es la multiplicación y en productos punto importe va a cambiar este valor cinco por mil va a ser ¿Cuánto? Cinco mil eso es lo que va a hacer el algoritmo ¿Ok? y así va a ir reemplazando esto y en total ticket lo que va a hacer es la sumatoria de cinco mil nueve mil y cuatro mil cinco mil nueve mil y cuatro mil total ticket es total ticket que tiene que estar cerrado cuando se crea más el precio del importe que ustedes ya calcularon aquí entonces multiplican peso por cantidad lo van a colocar aquí lo van a colocar aquí y lo van a colocar aquí y vamos a sumar estos valores que viene en total importe y ahí termina el programa luego imprimimos todos los datos ahí imprimimos todos los importes y debajo fuera del ciclo entonces imprimimos el total importe vamos a ver como queda el programa y ahí les queda el programa el código del producto uno dos tres el nombre del producto sándwich empanada y panchos la cantidad cinco tres y dos y su precio mil tres mil y dos mil y nuestro importe va a ser la cantidad por el precio cinco por mil cinco mil tres por tres mil nueve mil y dos por dos mil cuatro mil y el sumador que va a ir sumando cinco nueve y cuatro y va a colocar acá debajo cuando termina ese proceso del ciclo for entonces va a imprimir el total de ticket ¿se entiende cómo funciona eso es lo que hace todo este algodín pueden mirar después con más tiempo para más o menos tener idea de cómo es la estructura que que se da aquí para para entonces ahí tienen el laboratorio uno no sé si quieren probar un ratito o ya probaron todo ya probaron todo y ahora nos queda este laboratorio de dos entonces ¿ok? todos los ejercicios son muy parecidos son todos muy parecidos si ustedes se fijan yo les pasé un word también ¿verdad? ese word está aplicado en ese video tienen ahí para para mirar porque en base a ese video va a ser el examen pequeño en este caso si el administrador de la empresa debe confeccionar un salario de los empleados que se encuentran en una estructura de tipo dato registro según el gráfico se encuentra en nuestro dato registro según el gráfico siguiente el empleado tiene un salario base y sobre él cobra un extra por cada empleado dependiente de él además de imprimir el total de los importes pagos entonces tenemos una estructura empleado que tiene nombre al empleado empleado a su cargo que es el código ¿verdad? su salario base y el salario neto ¿no les parece una empresa piramidal esta? más o menos así funciona la empresa piramidal ¿eh? cuando lo me ha ido así solo que acá es por empleado mientras más empleado tendrá más ganas y la otra vez mientras más meten afiliado y más o menos esa onda entonces tienen un nombre empleado a su cargo sueldo base y el salario que va a cobrar por cada empleado que está a su cargo por cada empleado dependiente de él además debe imprimir el total de los importes pagado ¿cómo se calcula el sueldo neto? es un sueldo base que ya viene definido aquí y gana mil por por los empleados a su cargo entonces si tiene un solo empleado gana mil más si tiene 10 empleados va a ganar 10 mil entonces ahí va a ir incrementando su su salario como se puede dar cuenta vamos a necesitar dos estructuras porque a ver directamente acá viendo la cantidad de cuántos de cuántos empleados tiene entonces vamos a multiplicar directamente mil por empleados acá caro que este que está el ejemplo que tienen es de esta forma acá ponen el nombre de la persona y acá tienen la cantidad de empleados a su cargo y su salario base entonces van a multiplicar este por mil por cada uno y van a sumarle su salario base en este caso va a ser dos mil más mil quinientos y va a ser tres mil quinientos mil más mil doscientos va a ser dos mil doscientos cuando no tiene empleado va a ser simplemente su salario base entonces va a multiplicar cero por por mil cero más su salario base y así y luego van a utilizar un sumador o un acumulador para tener el total de su salario es muy parecido al y acá tienen de vuelta cómo se hace ese calco la estructura de datos de ese empleado es de esta forma estruct empleado string tiene el nombre es de tipo string empleado a cargo es de tipo entero sueldo base le vamos a poner el flotante y sueldo neto le vamos a poner el flotante y vamos a copiar este código para probar que es lo parecido lo parecido a lo que ya estábamos viendo using namespace vamos a definir el struct de empleado vamos a ponerle su nombre de tipo carácter empleado a su cargo de tipo entero sueldo base de tipo flotante sueldo neto de tipo flotante termina con un punto y coma aquí el struct y aquí vamos a declarar un vector vamos a declarar un vector que se llama empleados con cinco componentes vamos a declarar un vector con cinco componentes pero aquí evidentemente ya no es de tipo entero como estábamos haciendo o ya no es de tipo flot o ya no es string ya es un tipo de datos a partir de esa estructura que se llama empleado a partir de esa estructura de empleado entonces aquí creamos un vector de cinco elementos abrimos y cerramos la llave y aquí colocamos cada línea de esos elementos entonces aquí abrimos y cerramos la llave y le colocamos coma para ir separando excepto este que ya no necesita coma y le colocamos el nombre después le colocamos empleado a su cargo y este es su salario base este que está acá es su salario base y este es el sueldo neto y utilizamos un acumulador que se llama total sueldo donde vamos a tener la suma de todos los sueldos bueno y ahí vamos a recorrer desde cero hasta cuatro y vamos a hacer este cálculo y en empleados de i ponemos el sueldo neto que es igual a empleados de i punto salario base ese cálculo que estaba definido de i más mil por empleado a cargo ok solo tienen que tener en cuenta esta estructura para apoyar el mando el tipo de datos en este caso es un vector como ven aquí punto y el valor miembro que es el tipo de datos que queremos cargar entonces arman de esta forma y con eso calculamos el sueldo neto y acá utilizamos un contador de un acumulador total sueldo es total sueldo más el valor del empleado con su sueldo neto y fuera de ese fuera del ciclo fuera del ciclo fuera del ciclo entonces imprimimos imprimimos los datos que tiene y después imprimimos el total de sueldo probamos eso y ahí tienen el resultado que es parecido al ciclo que ya vimos cuando ustedes vean que tiene barra t ven lo que tiene ahí barra t barra invertida t es un tab es un tabulador por lo menos aunque aunque no es tan versátil como el coño como el n cursos que puedes manejar cada línea como vos querés tiene algunos comandos básicos para poder colocar como el tab algunos en el examen me colocaron la otra barra ya está tiene que colocar esta barra y la t igual imprime pero no imprime tan 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 lindo entonces esa es la forma yo le puse barra barra t barra t para que tenga un espacio mucho más más grave sí ahí tienen como no es muy elegante pero es lo que hay de momento algunos utilizan también otra librería que deja un espacio así deja un espacio para acá pero por lo menos esto es lo más básico podemos salir al receso ahora ¿cómo hay de mario no 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 Gracias.